Mira, yo nací en República Dominicana, me considero dominicano, pero yo no nací para lavar, para ser esclavo de una maldita bandera, para ser esclavo de una maldita bandera, para ser esclavo de una maldita bandera. Falta de respeto, sin cultura, porque quieren defender una maldita bandera, y no defienden la dignidad y los derechos humanos, no, ay la bandera, que es escudo, mira, yo les voy a decir una vaina ustedes, bájenle algo, oíte, bájenle algo, marcha atrasado, sáquense la cabeza del culo, oíte, bájenle algo, marcha atrasado, sáquense la cabeza del culo, esa maldita bandera solamente representa la gente que lo colonizaron, que nos robaron, que nos violaron, y primero, esa maldita bandera solamente representa la gente que lo colonizaron, que nos robaron, que nos violaron, y primero,